Voy a grabar. Bueno, pues seguimos aquí. Este ya no es en directo, pero seguimos en el mismo sitio. Ha mejorado mucho. Mirar. Y mirar, pero esto no es lo sorprendente. Lo sorprendente es esto, ¿vale? Quiero que lo veáis de primera mano. Voy a ir con vosotros cortando. Una y dos. Nos levantamos. Mira, mira. Mira las que hay aquí. Tres. Mira esta. Vaya cámara tiene, amigo mío. Cuatro. Seguimos. Mira. Me he dejado alguno. Vale. Dos hay aquí. Tres. Mirar. Mirar. Mirar eso, porque hay que verlo. Ya sé que no veis nada, pero ya lo vais a ver ahora. Sigo, ¿vale, Abel? Una. Otra. Dios mío, las que veo. Sí. Y las que me voy dejando. Mirar. Está minado. Está minado. Allí solo hay 30, no hay ninguna. No. No hay más de 30. Mirar eso, mirar eso. Mirar una, la tapa de una hoja del tamaño que tiene. Impresionante, ¿eh? Mirar. Os la enseño. Mirar. Mira esa que la tapa a la hoja. Y me decía, no sé si va a haber, me decía, ¿eh? Mirar esa. Hay las que veo atrás que me he dejado, tío. Mira. Mira. Qué tres. Esto es el paraíso. Otra me he dejado, ¿no? ¿Cómo me la ha podido dejar tan grande? De las que se escapan. Pero a mí la que me ha chocado, la que os he mostrado de lejos, no quiero andar mucho porque las piso. Mira esto. Mira esto. Mira esto. Mirar esto. Mirar aquellas. Aquellas. Mira, mira estas. Qué caballo. Esas. Mirar eso. Por Dios. Esto, todo esto que me vas aquí a pisar. Mira, una doble. Qué tamaño. Todo lo que hay aquí. Ya no sé si andar o no. Otra. Increíble. Bueno, pues voy a empezar a coger. Porque aquí, realmente, están, como podéis ver. Amontonadas. Qué pasada. Y decía que no había. Mirar qué gozada. Asturias. La única España sin reconquistar. La auténtica. Un abrazo para todos. Luego os enseñamos el final. Aunque me da pena, ¿eh? No se acaban. Increíble.